Las mujeres somos invisibles en la salud en muchas dimensiones. Por ejemplo, cada vez hay más estudios que muestran que lo que sabemos, lo que hemos estudiado, sobre todo las personas que ya tenemos cierta edad, en las facultades de medicina o de enfermería y en ciencias de la salud en general, lo que hemos estudiado sobre las enfermedades ha sido estudiado fundamentalmente en hombres. Entonces, es bastante común el ejemplo del infarto agudo de miocardio. Es decir, el infarto agudo de miocardio, cuando se estudia en los tratados de medicina interna, pues se describe de una manera determinada a una persona cuando le da un infarto, típicamente tiene un dolor precordial, sensación de muerte inminente, el dolor se irradia al brazo izquierdo, falta de aire, etcétera. Bueno, pues esa descripción de síntomas se ha estudiado a base de muestras fundamentalmente de hombres y es recientemente cuando se está mostrando, cuando se está investigando acerca de qué síntomas de infarto presentan las mujeres. Y resulta que esos síntomas llamados típicos no son los más frecuentes en mujeres. Podemos tener el infarto con esos síntomas, pero también hay otros síntomas que son más frecuentes en mujeres que no tienen que ver con estos y que, digamos, ese desconocimiento de cómo son las enfermedades en las mujeres dificulta su diagnóstico. Es decir, que algunos de los casos de infarto en mujeres que se presentan con esos síntomas, que yo estudié como síntomas atípicos, es decir, excepcionales, raros, ¿verdad?, no se reconocen adecuadamente, tanto por parte de las mujeres como por parte de profesionales sanitarios, y, por tanto, el diagnóstico se retrasa y el pronóstico es mucho peor. Bueno, pues esto que es un ejemplo de la poca visibilidad que hemos tenido las mujeres tradicionalmente en la salud y en el estudio de la salud, yo creo que el paradigma de la invisibilidad de las mujeres en la salud es precisamente el cuidado informal.